A toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. El placer de reencontrarnos, aunque he estado viniendo cada tanto, haciéndonos visitas periódicos porque convocaban los acontecimientos y además porque tememos que se vaya... Porque el columnista Estrella está siendo convocado por medios del mundo, inclusive. ¿Cómo va? ¿Y sus alrededores? ¿Cómo va? ¿Oscar te está comandando? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí, sí. Lo que pasa es que ya con el paso de los años, si no venimos un poco más seguido, ya nos olvidamos de todos hasta de dónde tenemos que venir. No, no, ¿cómo se va a olvidar? ¿Cómo se va a olvidar? Bueno, además vamos a tener un año judicial, por lo menos en la primera parte, muy intenso. De arranque movido. De arranque muy movido, sí. Efectivamente, con la cuestión del caso Dalmaso que convoca la tensión, por lo menos nuestra. Por ahora local, sí. Por lo menos no sé si va a llegar más allá, pero local seguramente que sí. Y bueno, dependerá también de qué temas se meten en la agenda, ¿no? Si te aparece una guerra, fuiste. Entre otras cosas, exactamente, sí, 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 sí. Digamos que es un dato demasiado trascendente como para que se arrastre prácticamente el eje de toda la noticia. Efectivamente. Bueno, pero para nosotros sí lo va a ser y creo que es un deber periodístico que así sea. ¿Hay confirmaciones ya de cómo va a ser la dinámica o todavía no? Algunas sí, otras están en marcha. El día viernes era la fecha prevista para la constitución del tribunal, para la designación oficial de los jurados populares. Hubo una serie de inconvenientes. Allí no se consiguió el número necesario. Hubo que hacer un nuevo sorteo. Y mañana no se llegaba al número requerido con paridad de género. Hubo un par de nombres que estaban sujetos a algunas verificaciones. Eran personas que tenían antecedentes abiertos todavía dentro de la justicia penal. Y por lo tanto no pudieron integrarse a los jurados. Por lo tanto se realizó un nuevo sorteo y mañana, a las 8 de la mañana, hay otra audiencia de guardir que sería la, se llama audiencia de designación de jurados. Yo diría que la audiencia de impugnación de jurados porque... Todavía no está completo el jurado. Todavía no está del todo integrado, exactamente. Yo supongo que esta semana corta, que empieza, tiene 3 días nada más, prácticamente entre la audiencia de selección de mañana y luego los pasos procesales correspondientes, entiendo que probablemente entre el viernes y el lunes estará ya integrado definitivamente el jurado y desde allí ya con todo predispuesto para empezar el otro lunes, el día 14, con la primera de las audiencias. Bueno, conozco que ya algunos le han confirmado su integración. Conozco a algunos de los miembros del nuevo jurado, a los que ya les han comunicado... Que forman parte del tribunal, exactamente. Digamos que lo que está haciendo falta es terminar de cubrir a algunos. Efectivamente. Bueno, es un paso trascendente, importante, digo, definir el jurado. Sí, sí, claro. Es decir, es determinar quiénes van a ser los miembros del tribunal que lo van a juzgar. ¿Se ha tenido un celo adicional en esta selección, cree usted, doctor? Me parece que sí. Me parece que sí, incluso hasta por el rol activo de la propia defensa, en el interés de que quienes integran ese tribunal, por lo menos a priori, garanticen la mayor imparcialidad posible. Bueno, ¿y ahora después de esto qué? Bueno, después de esto ya directamente quedará empezar el día a día de ver cómo se van a ir desarrollando, los testimonios que se van a ir presentando. Digamos que en principio tengo entendido que se van a tomar tres días a la semana las audiencias y se van a extender más o menos por tres meses, o sea que desde acá hasta... ¿Está confirmado el horario que va a ser de 9 a 15? En principio sí, ese sería el horario. Y tendríamos prácticamente novedades hasta junio, que es lo que se estima será la finalización del juicio. Mientras tanto, digamos que ya con todo esto, sobre el principio de la semana que viene, quedaría ya prácticamente todo listo para empezar. Bueno, no hay estas dilaciones con el jurado, no corren la fecha de comienzo, por ahora. Por ahora no, por ahora no, por ahora no, y me da la impresión de que no se va a correr. Bueno, pero no es solo... En tribunales, por lo que conozco, hay inquietud respecto de que el caso Talmanzo absorba demasiado la actividad tribunalista y posterior a otras acciones. ¿Es posible que esto ocurra? Bueno, digamos que la forma en que está prevista el desarrollo de los acontecimientos, evidentemente que el impacto de una audiencia con esta cantidad notable de testigos y tiempo de extensión, realmente puede llegar a afectar de alguna manera el desarrollo de otras causas que también están en trámite. Pero lo que acá tenemos que ver es que la integración del tribunal se hace con un miembro que no forma parte de la propia Cámara, sino que el doctor Rins, directamente al no intervenir, se estaría haciendo cargo de todas las demás causas con preso y precisamente como van a quedar algunos días libres, incluso hasta podría llegar a hacerse algún juicio en colegio, es decir, con tres de los miembros, me parece que sin mayores inconvenientes. Lo que sí va a exigir, evidentemente, una actividad intensa por parte del tribunal durante todo ese periodo. Pero no creo que repercuta en atrasos o cuestiones parecidas en cuanto a la dilación que pueden tener otras causas. Incluso para mañana ya está previsto también el inicio de otro juicio con jurados populares en la misma Cámara. Francamente no sé cómo se va a resolver esta situación porque los mismos jueces que tienen que intervenir en la audiencia de integración del jurado de la causa Macarrón serían también quienes deberían intervenir en la causa Bazán. Por lo tanto, me parece que la causa Bazán probablemente se abra y se pase para el día siguiente. Y directamente lo que sí se termina mañana es la audiencia de designación de jurados. Bueno, la causa Bazán también es una causa muy importante que si no estuviera la causa Macarrón estaríamos posando la mirada allí. Sin ninguna duda. Es una causa francamente terrible en el cual, bueno, ya más o menos se ha venido hablando de esto, lo tocamos yo creo el año pasado cuando se puso la fecha, una causa en la calle, ocurrió en una vivienda en la calle Santo Domingo en el sur de la ciudad en la cual por una discusión conyugal un joven prendió fuego a un colchón y a consecuencia de eso terminó con la muerte de una criatura de tres años. Sí, sí, que ahí la figura delictiva en la que se va a aplicar es muy interesante en ese sentido. Exactamente, digamos que tiene una doble calificación que, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, incluso en el caso Macarrón también, estas calificaciones tienen una sola pena posible que es la prisión perpetua, y es la calificación por el vínculo, porque es el padre de la criatura muerta, y por transversal. La calificación de transversal es para causar un daño a otra persona, es decir, se mata a la criatura para generar un sufrimiento extraordinario en la madre de ella, que era precisamente la persona con la cual estaba discutiendo este joven, una pareja que se había separado recientemente. Bueno, ¿hay posibilidad de que aparezca algún elemento ahí que cambie el curso de los acontecimientos? ¿En el caso Bazán? Sí. Me parece que no. No. Me parece que no. Me parece que realmente así como están dadas las cosas, digamos, siempre está la posibilidad latente de que ocurra algo, pero fue un caso que se resolvió de manera inmediata, es decir, en medio de la desesperación, el fuego, la llegada de los bomberos, de la policía, la ambulancia, la detención de Bazán en la proximidad de la manifestación de la cónyuge de que había sido él quien había prendido fuego, realmente creo que no dejan mucho margen para esperar sorpresas de algún tipo. Para discutir. Bueno, ¿algo más, doctor? Bueno, otra de las cosas que realmente también van a marcar, me parece un poco el año, son las resoluciones del Tribunal Superior que están demorando muchísimos en casos que realmente en su momento concitaron la atención de toda la sociedad. Específicamente tres casos. Uno de ellos, el del homicidio de Camila Cardetti, que está casado para determinar la existencia del femicidio. Digamos que es una figura técnica que es muy importante porque todavía se siguen discutiendo cuándo es femicidio, cuándo no es femicidio. Aquí la acusación lo pidió como femicidio, el tribunal entendió que no lo era, y va a ser muy importante la toma de posición, digamos el elemento técnico que vaya a definir el Tribunal Superior en este caso. Y también va a tener una incidencia directa en caso de que entienda que hay femicidio en cuanto al monto de la pena aplicable, que la que recibió el acusado, una pena temporal, y en caso de que se entiende que existió femicidio, sería una pena de prisión perpetua. Llama la atención, pues normalmente el Tribunal Superior se toma alrededor de dos años para resolver este tipo de cuestiones. Y en este caso concreto cumplió tres ya. Cumplió tres a fines del año pasado. Lleva más de tres años y la resolución no aparece. Otra situación que realmente se espera con mucha expectativa es la resolución de la causa por el homicidio de Muñoz, la causa Medina, que también ya lleva dos años radicada en Córdoba, en donde está cuestionada la autoría por parte de Medina de ese homicidio. Este yo creo que también debería ser un caso que exigiría una resolución mucho más rápida de la que se está tomando, precisamente porque está en juego la libertad de Medina. Medina está preso y lo que se está cuestionando es si fue o no fue el autor de ese homicidio y en caso de que se demuestre que no lo fue o que haya que hacer otro juicio, evidentemente que recuperaría la libertad. Ese tipo de cuestiones, dos años, suena como un tiempo francamente exagerado. Otra situación que también es esperada con expectativa, principalmente por la resonancia del caso y la personalidad de la acusada, es el caso de Nancy Salina, que ya lleva más de un año también, con una pena que en caso de ser confirmada tendría que hacerse efectiva. Es una pena de prisión efectiva que no se está cumpliendo precisamente hasta que esa resolución quede firme. Insisto, lleva más de un año y también hay expectativas respecto de qué puede ocurrir con ello y eventualmente también por el impacto que puede llegar a tener en otra de las causas que están abiertas, que están en apelación en este momento, que es la del comisario Pereira. Bueno, mucha información judicial pendiente de resolver. Tendremos un año desde lo judicial con la atención puesta en el seguimiento de las determinaciones que se adopten. Tengo para mí que el caso Dalmazo puede resultar un punto de inflexión, no para la historia de la familia Dalmazo ni Macarrón, sino para el Poder Judicial, ¿no? Porque está, por lo menos a nivel local, muy observado. Sí, sin duda, sin duda. También va a ser un poco una prueba de fuego para el sistema de los jurados populares, cómo se van a manejar y qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a evaluar todo eso. Que realmente entiendo que va a ser bastante complejo, bastante difícil, porque tener registros de lo que ha ocurrido tres meses atrás y jugarlo con testimonios más recientes o con pericias o con todo ese tipo de cosas realmente requiere de una memoria, una capacidad de elaboración cuando con más razón se está tratando de una prueba indiciaria que va a ser tremendamente exigente. Yo creo, y en esto a lo mejor es una percepción equivocada, ojalá pueda acomodar los tiempos del programa con mis compañeros para cubrirlo de manera presencial, que va a resultar determinante el rol del fiscal. Sin duda. El rol del fiscal de Cámara. La vehemencia enjundia y pericia jurídica. Siempre la tiene. Y pericia jurídica. El doctor Rivero la tiene, sí. Para encarar esta situación. Si el fiscal tiene un rol pasivo, me parece que la causa está, o el proceso judicial está asignado por un resultado. Sí, 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 sí. Ahora, si el fiscal tiene vocación, voluntad de construir una concesión sólida, ahí el jurado tendrá otros elementos. Sin duda, sin duda, sin duda. Habrá que verlos andando como para empezar a emitir juicios respecto de cómo se va a llevar la causa. Lo que sí, por dos o tres meses vamos a tener un micro dentro del micro, seguramente, para tratar las novedades que hubo produciéndose en los días en los cuales vamos a estar aquí frente al micrófono. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar otro año con nosotros. ¿El cuarto o el quinto ya? No sé, pero son muchos. Son muchos, ¿no? Bueno, bueno, pero... Cuando se canse, no se aburra, me avisan. No, no, para nosotros muy gratificantes. Y además, inauguramos la posibilidad de que el tema sea tratado por especialista y usted nos ayuda mucho a comprender las lógicas de un proceso que muchas veces está asignado por el sentido común. Exacto. Gracias, Oscar. Hasta el mar. El jueves. Próximo jueves. Así son las causas.